Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Buenas noches con todos, estimados estudiantes. Es para nosotros un honor tenerlos aquí en este momento de manera virtual. Nos hubiese gustado muchísimo tenerlos de manera presencial en las diferentes sedes de nuestra universidad. Sin embargo, por temas de la pandemia, pues nos imposibilita un poco. Sin embargo, y teniendo en cuenta la modalidad de estudios a la cual pertenecemos, que es la modalidad de estudios a distancia, permítanme presentarme. Mi nombre es Daniel Alejandro Guamán Coronel. Soy director de la carrera de Tecnologías de la Información e Informática de modalidad abierta y a distancia de nuestra universidad. No estoy solo en este momento. Estoy con mi equipo de calidad que lo presentaré en breve y que obviamente haremos a ustedes la presentación de lo que es nuestra carrera en la que ustedes están matriculados y en la que ustedes han confiado para poder mejorar, para poder adquirir y para poder poner en práctica todos esos conocimientos teóricos, prácticos y profesionales que obviamente servirán a la sociedad. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy para la cual hemos preparado la siguiente agenda. En un primer instante vamos a hacer la presentación de todo el equipo de la carrera. Luego vamos a obviamente comentarles los objetivos de la carrera. Vamos a explicar el plan formativo, el campo ocupacional y también algo que nos ha caracterizado y con lo que somos pioneros en nuestra carrera, como son la implementación de los laboratorios virtuales que en esta pandemia pues nos han ayudado muchísimo especialmente para temas de poder llevar a cabo las asignaturas. Hoy nos acompaña mi equipo de calidad y obviamente también nuestra secretaria que es la que con ustedes tiene el contacto directo para poder receptar todas sus inquietudes, todas sus dudas y todas sus sugerencias de cara a lo que es el desarrollo de los cursos durante todo este ciclo académico. En primer momento por favor permítame presentar a la doctora Alexandra Cristina González Heras, quien obviamente pertenece al Departamento de Ciencias de la Computación y que en algún momento también será docente en asignaturas de primer ciclo, de octavo ciclo y de décimo ciclo. Asimismo permítame presentarlo al magíster Guido Río Frío, quien obviamente con su vasta experiencia en temas de inteligencia artificial y analítica de datos, pues también forma parte de nuestro colegiado. Es momento de presentar a Marco Patricio Abad Espinosa, quien obviamente es uno de los profesores que tiene mayor experiencia en nuestra carrera. Pertenece al Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica y también lleva a cabo proyectos de investigación y es obviamente quien dio el punto de partida para poder implementar los laboratorios virtuales. Nuestra secretaria se llama Villasís Ortega. Ella es nuestra secretaria tanto para las carreras de informática como para nuestras carreras de tecnologías de la información. Y pues quien les habla, mi nombre es Daniel Alejandro Guamán Coronel y estoy presto siempre a receptar todas sus inquietudes, todas sus dudas y todas sus sugerencias con el objetivo de mejorar ciertos aspectos y obviamente ciertos problemas que pueden existir durante el desarrollo de sus de sus ciclos académicos. Bueno, el día de hoy nos enfocamos en mostrar un poco de lo que es la carrera, para qué nos sirve, por qué nos hemos matriculado en esta carrera, qué es lo que esperamos de ella, hacia dónde queremos llegar. Nuestra carrera, tecnologías de la información, está capacitada para poder formar en conocimientos académicos y científicos a nuestros estudiantes. Una de las principales ventajas que tenemos con nuestra carrera y que obviamente ustedes la tienen que aprovechar es de que a la actualidad muchos de los profesionales que requiere la empresa, la industria, pues están pensando en temas de desarrollo, en temas de analítica de datos, en temas de infraestructura, en temas de redes, en temas de seguridad. Es por ello que nuestra carrera también lo que les propone a ustedes es de que adquieran esa capacidad para proponer soluciones a problemas que se puedan resolver con tecnología. Con la evolución de las tecnologías, ya no todo funciona solamente como era antes, en un equipo local, sino que ya hacemos uso de dispositivos móviles, de dispositivos inteligentes y hacemos uso de muchos de los servicios que están desplegados en cloud. Asimismo, nuestra carrera a usted le permitirá diseñar e implementar soluciones creativas e innovadoras. ¿Cuántos de nosotros no somos usuarios de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok y de muchas otras redes sociales que para nosotros pueden resultar desconocidas, pero que ya aparecieron antes? ¿Cuál de nosotros en la pandemia no ha utilizado un servicio a través de un dispositivo móvil para hacer la compra de alimentos, de frutas, de verduras y obviamente para hacer peticiones los fines de semana de alguna hamburguesa o de algún snack que nos pueda servir para poder disfrutar con nuestra familia? ¿Por qué nosotros no podemos ser los desarrolladores de esas soluciones? ¿Por qué nosotros no podemos pensar en ser los creadores de esas soluciones? Es por ello que nuestra carrera, Tecnologías de la Información, que se dicta en modalidad abierta y a distancia, a usted lo invita a que pueda formarse como profesional durante cuatro años y medio a través del cual usted va a obtener el título de Ingeniero en Tecnologías de la Información. Ahora estamos en primer ciclo y estamos iniciando un sueño. Esperamos de aquí a cuatro años aproximadamente poderle ponerle el birrete y decirle unas palabras de que usted ha logrado y alcanzado ese reto profesional. Dentro de nuestra carrera, el objetivo principal es formarlos a ustedes como profesionales de Ingeniería en Tecnologías de la Información, con sólidos conocimientos, no solamente en la teoría, sino que también científicos y que sean capaces de utilizar métodos, técnicas y herramientas para poder aplicar lo que obviamente van aprendiendo durante las aulas ya en la práctica, en el campo profesional. Otro de los objetivos de nuestra carrera es de que usted pueda diseñar e implementar soluciones innovadoras. Recuerde, ¿cómo nació Facebook? ¿Cómo nació Instagram? ¿Cómo nació TikTok? ¿Sí? O ¿cómo nacieron muchísimas soluciones que actualmente dan soporte a la empresa, dan soporte a la industria o muchos de ustedes las utilizan dentro de sus empresas? Ahora ya no necesitamos ser muy consumidores de esas soluciones. Ahora lo que nosotros le ofrecemos con nuestra carrera es de que usted sea el creador de esas soluciones. Bueno, es momento de ponernos un poco en onda de estas actividades que vamos a desarrollar durante esta noche de presentación de la carrera y para ello me va a ayudar parte de mi equipo de calidad. Alexandra, te doy la bienvenida para poder, conjuntamente con los estudiantes, llevar a cabo la primera actividad. La primera actividad es hacerles a los estudiantes una pregunta. ¿Por qué eligieron estudiar la carrera de Tecnologías de la Información? Sí, gracias Daniel, compañeros. Muy buenas noches. Es un placer compartir esta reunión, esta sesión de introducción a la carrera de Tecnologías de la Información. Recuerden que estamos a las órdenes para acompañarlos durante el proceso de adquirir pues estas habilidades que los formarán como ingenieros en Tecnologías de la Información. Quiero pedir por favor, Dani, ¿será que puedes en el chat colocar el enlace a la encuesta? Queremos que nos ayuden con sus opiniones, con sus criterios de por qué ustedes escogieron nuestra carrera como alternativa de profesión, ¿sí? Entonces, les pedimos por favor que nos ayuden con la respuesta de esta pregunta. Luego nosotros haremos un pequeño análisis de cuáles son pues las tendencias en cuanto a la razón de escoger Tecnologías de la Información. La ventaja de nuestra carrera, estimados estudiantes, es de que es transversal a las áreas de conocimiento. Cuando hablamos de transversalidad estamos diciendo que podemos aplicar nuestros conocimientos en cualquier área de conocimiento actualmente, ¿sí? Podemos trabajar para el desarrollo de nuevas soluciones en el área de la medicina, en el área de la gerencia de empresas, también en el área de la educación, del contexto empresarial e industrial incluso. Entonces, eso es una ventaja. Es una ventaja que pues no tienen otras carreras. Tenemos la posibilidad de ser creativos, de ser imaginativos, de buscar soluciones que sean diferentes a las que actualmente existen y de esa manera pues contribuir a que las cosas funcionen mejor en nuestra sociedad. Hay palabras interesantes como por ejemplo de que les gusta la tecnología, porque quieren aprender a programar. Obviamente yo hace unos momentos les ponía un video de por qué es interesante programar, ¿sí? Uno de los auques en la actualidad, y es lo que nos pasa por ejemplo en la ciudad de Loja y nos pasa a nivel de Ecuador y nos pasa a nivel del mundo, es que nos falta gente que pueda programar, que pueda analizar los datos. Entonces es algo interesante que obviamente les invitamos a todos a poder desarrollar. Claro que sí, pero recuerda que la carrera no solamente es aprender a programar. La ingeniería en tecnologías de la información tiene otros frentes. La capacidad de que aprendan a generar sus propias infraestructuras tecnológicas. La posibilidad de manejar la parte de hardware y de software. Y también recuerda los itinerarios. Crear aplicaciones que sean accesibles, crear entornos que sean responsibles dentro de lo que son sistemas web y móvil, pues son alternativas muy interesantes en el tiempo. Es muy importante también aquí, palabras que están poniendo como le he llamado la atención estudiar esta carrera, porque le gusta estar a la vanguardia, porque existe un avance tecnológico en las mismas. Y Biógenes también nos escribe en el chat para mejorar en el ámbito tecnológico. Ahora la tecnología. Esa es una gran realidad, Daniel. Y bueno, qué bueno que los estudiantes ya tengan esa iniciativa y esa concepción de saber que vamos a estar a la vanguardia, porque como ingenieros en tecnologías de la información, van a tener que siempre estar buscando lo nuevo, esta nueva solución que ha aparecido, esta nueva alternativa para solucionar un problema. Sí, nuestra carrera es muy dinámica. Siempre estamos conversando de que cada cierto tiempo aparecen nuevas cosas. Qué interesante y qué alentador que los estudiantes ya tengan esa perspectiva de la carrera. Sí, muy bien, chicos. Felicitaciones y muchas gracias a todos por su ayuda. Vamos a continuar con Alexandra, que nos va a seguir explicando la siguiente tema. Adelante, Alex. Bueno, obviamente para poder iniciar este camino dentro de la ingeniería de tecnologías de la información, debemos tener algunas condiciones iniciales. ¿Qué les invitamos a tomar en cuenta? Están reunidas en esta diapositiva. Obviamente algunas de ellas forman parte de toda la infraestructura de la UTPL como universidad, pero hay algunas de ellas que sí son propias de nuestra carrera. Y necesitamos que ustedes tomen conciencia de la necesidad de fomentar estas características como ustedes, como personas, como futuros profesionales, como estudiantes de la Universidad Técnica Particular. Nosotros no solamente debemos pensar que nos debemos a una carrera, a una profesión, sino que con estas herramientas que vamos a adquirir durante los cuatro años y medio de formación, pues vamos a estar en la capacidad de servir a la sociedad. Por lo tanto, debemos conocer nuestro entorno, saber cuáles son los problemas que existen. Y desde la perspectiva de nuestra formación, ofrecer soluciones que puedan ser viables, que puedan ayudar a las personas a desarrollarse y a tener una mejor calidad de vida. Bueno, el plan formativo de la carrera está reunido en estos tres grandes grupos, estas tres grandes unidades. La unidad básica, la unidad profesional y la unidad de titulación. Como pueden ver, cada una de ellas responde a una pregunta, una inquietud relacionada con cuáles son estos fundamentos teóricos y prácticos que ustedes van a necesitar para ser ingenieros en teórico. En el caso de la unidad básica, estamos hablando de que buscamos formar en ustedes o que ustedes adquieran estas bases conceptuales y metodológicas relacionadas con tecnologías de la información. En la unidad profesional, en cambio, nos vamos a centrar un poco más en soñar, en pensar, en crear nuevas propuestas de aplicación de soluciones para problemas puntuales. En este caso, nuestra carrera está organizada o está concentrada en el ámbito empresarial, por lo tanto, vamos a buscar cómo solucionar los problemas que existen en este contexto. Luego, en la unidad de titulación, que es la etapa final de la carrera, vamos a contestar la pregunta, ¿cómo a través de la innovación tecnológica se apoya a la solución de problemas de TI en la sociedad? Como pueden ver, es una visión integral. Vamos con ustedes en la unidad básica para formarles con los conceptos iniciales y fundamentales que les van a servir a ustedes para poder soñar y aplicar sus conocimientos en soluciones para las organizaciones. Y finalmente, pues, trasladar esas soluciones ya a una estructura tecnológica y de innovación que les permita a ustedes aportar a la sociedad. Bueno, el plan formativo, ¿no? Como pueden ver ustedes, aquí tenemos plasmado las asignaturas o los componentes que van a ustedes a estudiar durante los cuatro años y medio de formación. A la izquierda pueden encontrar las descripciones de la unidad básica y la unidad profesional, donde, como pueden ver en la primera, tenemos elementos de formación inicial, como es el caso de fundamentos de tecnología de la información, fundamentos temáticos, los fundamentos relacionados con la algoritmia, la resolución de problemas, y también hay un enfoque muy relacionado con la sociedad y la computación, sus relaciones intrínsecas. Y luego vemos que se observan las líneas de conocimiento que se van desarrollando en los ciclos superiores. Podemos ver el cálculo que es el complemento de fundamentos matemáticos, hablemos de estructuras de datos, de arquitectura, sistemas operativos, programación orientada a objetos, que es una de las líneas que tienen que ver con programación, que como se ve es el interés de muchas de ustedes en este momento. Y luego, pues, iremos avanzando en algunos contenidos. Ya para la unidad profesional tenemos la posibilidad de realizar, por ejemplo, ya algunos itinerarios. Nuestra carrera propone dos itinerarios, ¿no? Es el caso del itinerario de accesibilidad y el itinerario de desarrollo de aplicaciones. Entonces, es el momento en que ustedes tomarán una decisión para orientar aún más la capacitación o las habilidades que están adquiriendo como ingenieros en tecnologías de la información. Algo que es destacable dentro del plan formativo es de que nosotros no nos quedamos solamente en la teoría, sino que también vamos a la práctica. Y en ese sentido, los prácticos que ustedes ven en el plan formativo son los momentos en los cuales ustedes van a tener la oportunidad de hacer esa conexión entre la teoría y la práctica. Tratamos en lo posible de que ustedes tengan la oportunidad de relacionarse con el contexto, con las empresas, con las instituciones, para conocer la realidad tecnológica de cada una de ellas. Nuestra sociedad, nuestra sociedad es quizás, no hay un desarrollo muy fuerte en lo que tiene que ver a infraestructura tecnológica en las empresas. Esto se ve más obviamente en empresas grandes, pero la pequeña empresa, la mediana empresa, todavía están en sus inicios. Entonces, ustedes van a poder sentir esas necesidades que tienen estos entornos en los diferentes prácticos. Obviamente, el práctico 1 lo que les va a hacer precisamente es sacar una radiografía de esas realidades, para luego en el práctico 1, 2 y 3, pues, ya comenzar a plantear soluciones, a pensar en cómo podemos resolver un problema determinado. Finalmente, pues, los prácticos del nivel de titulación están más relacionados con este proyecto de graduación que ustedes tienen que desarrollar para alcanzar la titulación, para alcanzar el título de ingeniero en tecnología telefónica. Voy a darle paso en este momento a mi compañero Patricio, Patricio Abad. Él va a comenzar a hablar de un tema muy interesante y muy importante dentro de la ingeniería, que son los itinerarios. Patricio, adelante. Bien, buenas noches con todos. Un gusto tenerles en esta sesión. Bueno, voy a hacer una breve presentación, pero más que hablar de los detalles de cada uno de los itinerarios, comenzar hablando de la importancia que tiene esto. Cuando nosotros concebimos la carrera de Tecnologías de la Información, estábamos proyectándonos un poco a futuro, ¿no? Buscábamos pensar en qué carrera es la que podría crear mayor número de oportunidades en estudiantes de nuestro país, atendiendo, digamos, una problemática que nosotros analizábamos y veíamos, ¿no? De que por un lado había falta de empleo y por otro lado había necesidades no resueltas en la sociedad, sobre todo en sectores empresariales. Con el despunte de la tecnología que se veía a nivel del mundo en todos los países, o sea, bueno, tenían mucha tecnología. Nosotros tenemos acceso a la tecnología. Sin embargo, no veíamos que eso, digamos, se esté uniendo en un espacio que permita justamente crear ese tipo de oportunidades. Entonces, cuando planteamos nosotros la carrera, justamente lo que queríamos era que se junte la fuerza laboral o las personas que podrían trabajar y, por otro lado, la necesidad en el sector empresarial. Es por eso que nuestra carrera, como irán descubriendo a lo largo de la misma, encontrarán que realmente todo está orientado al desarrollo de soluciones empresariales. Y aquí sí quisiera, bueno, estaba reflexionando un poco sobre las palabras que habían mencionado, ¿no? Que quiero programar, que quiero... Realmente, yo lo que les invito a soñar y es a pensar en que realmente nosotros, o ustedes como ingenieros en tecnologías de la información, no van a programar. Ustedes lo que van a hacer es crear soluciones, ¿sí? Y eso es justamente lo que va a servir al cliente, lo que va a servir a la empresa, lo que va a servir a la sociedad. Entonces, ¿cómo se conforma una solución? Integrando diferentes elementos. Primero, el concepto de cómo se supone que yo voy a resolver el problema. Segundo, con la tecnología que incluye el software, que incluye la infraestructura. Y tercero, obviamente, con la interacción o con la acción de las personas, que podemos hablar de los procesos. Entonces, yo sí quisiera que desde ahora piensen ustedes que la formación que ustedes van a recibir les va a ayudar a pensar en lo que llamamos soluciones y soluciones de negocio, que creo que es un tema muy importante y es un concepto que debemos tenerlo muy claro. Ahora, ¿qué sucede con los itinerarios? Bueno, primero decir que los itinerarios fue un concepto que realmente en sus inicios lo planteó el Consejo de Educación Superior, cuando planteó que las carreras deberían tener determinada estructura. Sin embargo, nuestro trabajo era decir, bueno, ahora, ¿qué itinerarios ponemos? Entonces, ¿qué significa para nosotros el tema de decir, bueno, en qué énfasis? En realidad, el itinerario es como darle un énfasis a la formación de cada uno de los estudiantes y es elegible, ¿no? Ustedes pueden elegir, sigo mi carrera, pero voy a poner énfasis en uno de los escenarios, que es accesibilidad, o puede ser el otro que es desarrollo basado en plataformas. ¿Qué es accesibilidad? Pues, recuerden que ahora estamos en una época en la cual se habla mucho de inclusión, ¿ya? ¿Qué significa inclusión? Significa dar oportunidades a sectores o grupos de personas que normalmente no están considerados, en este caso dentro del tema de tecnología. Estamos hablando, por ejemplo, nosotros pensábamos mucho en, bueno, por un lado sí podemos pensar en personas con capacidades especiales, pero por el otro lado también pensamos en personas en adultos mayores o personas que por su acción de trabajo, por ejemplo, alguien en un taller mecánico, alguien que hace, digamos, trabajo no de oficina, pues no tiene oportunidades como para poder hacer uso efectivo de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hace este itinerario? Accesibilidad da una formación especial a los estudiantes, y esto me gusta resaltarlo, para que puedan crear soluciones principalmente de software, como digo, detrás puede estar también en elementos de hardware, pero que permita a estos grupos que normalmente no son incluidos en las soluciones generales, tener acceso de una manera especial o de una manera diferente para favorecer su uso de la tecnología. Entonces, ese primer escenario tiene que ver, o sea, perdón, ese primer itinerario tiene que ver con esto. Entonces, ¿allí qué estudiamos? Bueno, plataformas emergentes, es decir, todas las plataformas, todo lo que está surgiendo, todo lo nuevo. Pensamos en el usuario. Miren que el tema de modelado del usuario, quizá muchos no lo entienden, ¿no? Este tema es pensar en cómo se supone que el usuario se va a relacionar con la tecnología, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aptitudes, y sobre ello empezar a crear, con el último componente del itinerario, que es la aplicación de interacción humano-computador, diseñar un elemento que permita que esa interacción responda a ese modelo de usuario utilizando, pues, estas tecnologías emergentes. Entonces, eso, digamos, es un complemento a la formación. Y el otro, pues, obviamente estamos pensando en un sector empresarial. Entonces, queremos que nuestros profesionales, si van, o su énfasis, o si su intención es trabajar en empresa, puedan hacer el trabajo al más alto nivel. Como dije en un inicio, que no solamente programe, sino que haga un desarrollo de soluciones, utilizando, pues, los diferentes elementos que la tecnología tiene. Ahora, otra cosa que también es, como este tema de los itinerarios, es que en algún momento puede actualizarse. Ahora tenemos dos, pues, posiblemente después podríamos agregar alguno más. Pero de momento esto es lo que estamos ofreciendo. Entonces, sí quiero resaltar la importancia de esto, y la importancia de que, bueno, a partir del sexto ciclo, les toca elegir uno de estos itinerarios, y sería muy interesante que ustedes desde ahora vayan pensando en qué tipo de soluciones o a qué mercado yo quiero enfocar. Con lo anterior también ya he dado una breve introducción a esto. Bueno, ¿cuál es el campo ocupacional? Alexandra mencionaba hace un momento que tecnologías de la información, obviamente no es solo software, ¿sí? Es infraestructura tecnológica, es procesos de negocio, es integración de estrategia de negocio con tecnología. Es decir, es una serie de frentes en los cuales se puede aportar, y las empresas cada día necesitan más este tipo de soluciones. Entonces, realmente, el tema de poder contar con un profesional, por ejemplo, que pueda actuar como consultor en seguridad de la información. Miren lo importante que es ahora el tema de la seguridad de la información. Todos los problemas que se han estado suscitando, cuando últimamente hemos estado escuchando de algunos problemas en algunas empresas, ataques, robos de información, etcétera. Y cuando buscamos quién ayude a resolver esos problemas, lamentablemente, y muchas de las veces, se toca buscar profesionales fuera del país. Entonces, esta formación que nosotros estamos propiciando es justamente para que estos profesionales locales sean los que sean capaces de atender este problema. Especialistas en soporte en hardware, la parte de administración de infraestructura tecnológica. Y miren que la infraestructura tecnológica no es el mantenimiento de equipos. La administración de infraestructura tecnológica tiene que ver con la concepción de cómo debe ser la infraestructura empresarial, cómo la voy a gestionar, cómo la voy a gobernar y cómo la voy a poner al servicio de mis clientes, de mis empleados o de la empresa. La parte de base de datos, que es también un tema muy importante, el tema de poder generar información. El administrador de redes, y aparte tenemos otros roles, otros perfiles que yo digo que son, bueno, que son de vital importancia como este gestor de proyectos de tecnología de la información. Miren que una cosa es hacer el trabajo técnico y otra cosa es hacer el trabajo de gestión, que es el que permite integrar cada una de las partes de un proyecto para que la solución sea completa, sea integral. El desarrollador de aplicaciones empresariales, que ya hemos manifestado, tiene que ver directamente con la parte de software. Y miren, un tema muy interesante, es el concepto de arquitecto de soluciones empresariales. ¿Qué es un arquitecto? Si ustedes lo piensan en el campo de la construcción, pues un arquitecto es el que concibe cómo debe ser diseñada o qué elementos debe tener, por ejemplo, un edificio, una vivienda, cómo se interrelacionan cada uno de esos componentes y qué servicio deben prestar. El arquitecto de soluciones empresariales también viene con esta misma orientación, ¿no? Él piensa en qué elementos debe tener una solución a nivel empresarial, cómo se relaciona y cómo se supone que puede ayudarle a la empresa a alcanzar sus más altos objetivos. Tiene mucho que ver con la estrategia de negocio. Tiene mucho que ver con implementación de tecnología. Bueno, básicamente, yo creo que esto es un tema fascinante y espero que ustedes se sientan muy motivados con esto. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias a Lissana también que estuvo explicando anteriormente. Guido, adelante. Bien, vamos a hablar un poco de cómo estudiar abierta y a distancia. Pues bueno, como ustedes saben, la contraparte de modalidad abierta y a distancia es la modalidad presencial. Pero vamos a ver qué propone la UTPL. ¿Cuál es la infraestructura que tiene la UTPL para estudiar a distancia? Antes de eso, pues déjenme recordarles que la universidad ya tiene una experiencia de casi 50 años en estudios a distancia. Entonces ya tiene un proceso, un recorrido, una evolución de este modelo. Imaginemos que hace unos 40 años, pues la manera de cómo se estudiaba a distancia era mediante correspondencia. Posteriormente, pues fue el teléfono. Seguidamente ya el correo electrónico, lo cual representó un gran salto en los modelos de educación a distancia. Hoy en día, pues es indiscutible los avances tecnológicos que hay en cuanto a educación a distancia. Grandes universidades a nivel mundial, Europa y Estados Unidos, pues tienen estos modelos implementados y muy avanzados. Si nos fijamos en la gráfica que se ve ahí, nos podemos dar cuenta que en ese motor que mueve la educación a distancia está como eje central el estudiante. Es decir, el estudiante es el elemento en torno al cual se tiene toda esta infraestructura, principalmente tecnológica, pero aparte también modelos pedagógicos. La universidad cuenta con expertos en pedagogías, en estudios, que avalan justamente el aprendizaje en esta modalidad. Miren, hay un elemento muy importante que es el tutor, que es su profesor prácticamente que los va a acompañar en la carrera. Adicionalmente hay recursos, recursos educativos, ya vamos a hablar un poco de lo que es la guía didáctica, y hay una plataforma virtual, se le conoce como el entorno virtual de aprendizaje, que yo diría que es la universidad en Lima, donde hay aulas, donde hay espacios para intercambiar opiniones, donde hay espacios para ver videos, para ver los recursos, los anuncios, los mensajes que pone el profesor. Es decir, prácticamente el modelo o la infraestructura es completa para garantizar precisamente el estudio a distancia. Dentro de este contexto también hablemos un poco de lo que es la interacción síncrona y asíncrona. Ustedes mucho van a estar, van a escuchar estas palabras durante su carrera. ¿Cómo me voy a contactar con el docente o con los compañeros en estos espacios de interacción de manera síncrona y asíncrona? Pues los espacios síncronos son aquellos en los cuales se coinciden, principalmente en el tiempo. Es decir, actividades como chats, como de pronto video colaboraciones de los profesores que imparten de manera concurrente en el tiempo. Y asíncrona, pues, actividades que de alguna manera se plantea para que el estudiante desarrolle durante una semana, durante un tiempo específico. Eso sería en cuanto a estas actividades. Igualmente, ustedes pueden ver ahí los recursos con que cuenta la universidad. En esta siguiente diapositiva vamos a hablar igualmente cómo estudiar en la modalidad distancia. Pero aquí yo quiero enfatizar en ciertos aspectos muy importantes. Por ejemplo, miren, ustedes ven ahí tres componentes que dice orden, trabajo y auto-evaluación. Todos estos elementos concluyen en lo que es el aprendizaje. Yo siempre hablo cuando tengo el primer contacto con mis estudiantes de modalidad distancia, hablo de esta palabra que está aquí que dice orden, disciplina. Es muy importante ustedes que ahora que están iniciando sus estudios se den cuenta o valoren ciertas características de lo que es educación a distancia. Yo hablo siempre de la libertad que tienen ustedes como estudiantes para elegir cómo aprender, cómo estudiar, elegir o organizarse, diría yo, en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, a un horario, definir ahora que están ustedes iniciando el ciclo, definir un horario en función de sus realidades, de su trabajo, de sus actividades personales, de sus actividades laborales, elegir un horario y cumplirlo rigurosamente. En algunos casos, pues se les facilitará estudiar en la mañana, estudiar en la tarde o de pronto en la noche. Bueno, las realidades son diferentes para cada uno de esos, pero lo importante es esta disciplina, este orden. Luego de eso, pues una vez que nos hemos organizado, estamos conscientes de esa libertad que tenemos para definir nuestro proceso de aprendizaje, pues es muy importante el trabajo, cumplir con las actividades que propone el docente que están expuestas en el entorno virtual de aprendizaje, hay actividades cuestionarios, foros, como ya mencioné anteriormente, hay chats que deben llevarlos conjuntamente con su profesor, participar de todas estas actividades y obviamente su auto aprendizaje, revisar los recursos, los videos que les propone el profesor para así ir enriqueciendo su aprendizaje. Les recuerdo una vez más que todo este trabajo es calificado, entonces todas estas actividades que ustedes las desarrollan valen un puntaje y créanme que es muy importante desarrollar desde el primer día estas actividades para que esto vaya justamente sumando en su aprovechamiento, en su puntaje final. Entonces ustedes ven ahí, hemos hablado del horario personal, también hablar de un horario de tutoría, los profesores en el entorno virtual de aprendizaje, les van a compartir a ustedes un horario de tutoría para que ustedes realicen las consultas y obviamente la ejecución de actividades, pues todo esto debe motivarnos para aprender, para lograr los objetivos que ustedes ya saben o que es de su conocimiento, los objetivos o las competencias que van a adquirir en cada una de las asignaturas. Bien, entonces ya hemos hablado un poco de lo que es los chats o en esta diapositiva vamos a un poco hablar de lo que es los canales de comunicación con su tutor, con la universidad. Al inicio pues les hablaba un poco de lo que eran esos modelos clásicos por correspondencia, por teléfono, por correo electrónico. Hoy en día pues ya tenemos herramientas avanzadas como chats. Anteriormente les había mencionado que ustedes tienen un horario de tutoría, para que le hagan consultas a su profesor, un horario de tutoría semanal en el cual ustedes van a recibir indicaciones, van a recibir lineamientos, estrategias de cómo aprender ciertas temáticas, de cómo aprender ciertos ejercicios dependiendo de la asignatura. Y obviamente pues ustedes van a realizar las consultas, las dudas que ustedes tengan en cuanto a su materia. Es decir, no van a estar solos, siempre van a estar acompañados por estos canales de comunicación. Igualmente en el entorno virtual de aprendizaje ustedes tienen herramientas de mensajería para intercambiar opiniones principalmente con su docente, pero también pues con sus compañeros, con sus colegas que están justamente en este proceso de aprendizaje. Y de la misma manera pues también el docente les va a colocar anuncios académicos en el entorno virtual de aprendizaje, indicaciones, recomendaciones, y sobre todo cuando ya estén próximos al desarrollo de ciertas actividades, pues les va a indicar o les va a dar algunas tips para cumplir las actividades que ustedes deben desarrollar en cada una de las asignaturas. Bien, pues nuestro compromiso como docentes, como universidades, acoger sus inquietudes, escuchar, apoyarlos en este proceso de aprendizaje y de la misma manera pues asesorarlos en las dudas que ustedes tengan en cada una de las materias. pues igualmente evaluar, valorar y formarlos a ustedes en los diferentes temas que se esté estudiando. Ese es nuestro compromiso como docentes, como titulación, como universidad, y que ha sido de siempre, que ha sido de muchos años el compromiso como como modalidad a distancia. Eso nada más pues indicarles nuevamente ya lo, unas palabras muy importantes que mencionaron mis compañeros, que la tecnología nos ha ayudado mucho en esta situación que hemos vivido en los últimos meses y en los últimos, bueno, en estos últimos meses. La tecnología nos ha apoyado mucho para continuar con nuestras actividades laborales, con nuestras actividades de educación. Y pues ustedes están en ese mundo, en ese ambiente de desarrollar soluciones tecnológicas para las empresas, para las organizaciones. Eso nada más de mi parte, mis estimados estudiantes, éxitos en este ciclo y obviamente en la carrera que ustedes están iniciando. Muchísimas gracias Guido. Sí, en realidad pues ya se ha comentado un poco cuál es el compromiso de la universidad y el compromiso de nuestra carrera. Y antes de pasar a consultar cuál es el compromiso en este caso que ustedes adquieren para este nuevo periodo académico, ahí un poco comentarles que en el tema del desarrollo ya en sí de las actividades de síncronas y asíncronas con las que ustedes ya se están familiarizando dentro de cada uno de los cursos. Algo muy importante es de que acompañen la revisión del material que ha sido preparado por todos los docentes en todos los ciclos académicos. Les invitamos a todos ustedes a asistir a las tutorías, pero no para en ese momento recibir la explicación del docente, sino que vayamos preparados. ¿Eso qué quiere decir? Que leamos previamente todo el material que está cargado en la plataforma Canvas, en este caso, que revisemos el material como bien lo mencionó Guido, el material adicional que ha sido preparado, seleccionado y obviamente puesto a su disposición por los profesores. Evitemos en la medida de lo posible de presentarnos a una tutoría sin haber revisado previamente el material de una cita. Eso es muy importante cuando iniciamos un proceso de estudios a distancia. De hecho, nosotros también como profesionales, como docentes, en este caso de la universidad, tanto Alexandra, Patricio, Guido y mi persona, nos hemos formado y nos seguimos formando en estudios obviamente que son a distancia para poder alcanzar títulos de maestría. Y esperamos que usted en este caso pues pueda acceder primero a este nuevo estudio de grado y posteriormente pues continuar estudiando y preparándose durante toda la carrera. Ahora sí, es momento de a ustedes hacerle la consulta antes de entrar a la explicación por parte de Patricio de los laboratorios virtuales. ¿Cuáles son sus compromisos que ya ha adquirido o que está adquiriendo o que los piensa adquirir para este nuevo periodo acá? Voy a desplegar acá las que serían las respuestas para poder ir viendo y analizar antes de dar el paso a Patricio. Les invitamos a todos ustedes a que por favor nos puedan ayudar con sus respuestas. ¿Cuáles son sus compromisos? ¿A qué se comprometen? Patricio, Patricio, a ver si vamos leyendo un poco las respuestas de nuestros estudiantes. Los estudiantes se comprometen a estudiar y revisar la plataforma para guiarnos y sacar de dudas. ¿Cómo ve a ese compromiso, Patricio? Bueno, creo que es el mínimo necesario, ¿no? Realmente yo creo que todo parte de tener una motivación, una motivación fuerte en el objetivo que uno quiere alcanzar y luego ir creando digamos hábitos que Guido bien mencionaba para poder lograr estos estos objetivos, ¿no? Entonces, aprender, actualizarse, investigar, aprovechar los recursos, organización y autoeducación, el esfuerzo, o sea, el trabajo con responsabilidad, creo que están poniendo unas ideas muy interesantes, ¿no? Todo, como digo, parte de una motivación que se va convirtiendo en compromiso y para poder llegar a a completar pues ese compromiso implica organización, implica orden, implica dedicación y sobre todo no logro identificar si asoma por allí una palabrita que me hace falta que es la perseverancia. Necesitamos ser perseverantes, necesitamos, bueno, podría ser con el tema de responsabilidad, ¿no? que la podemos traducir así como eso. Entonces, creo que es esencial y más que nada no digo no dejarme llevar por las adversidades que naturalmente se van a presentar, ¿sí? Eso tiene también mucho que ver con la persona en que sé, sabemos que van a haber dificultades, sabemos que posiblemente van a haber problemas, pero el tema es superarlos, es salir adelante y apoyarse sobre todo con los tutores o con los recursos y los medios que la universidad ha puesto para que puedan hacer. Muy bien, sí, ahí había algo importante que también los estudiantes ponían, hacerme un cronograma de las actividades o planificar. Les comento que Patricio es experto en el tema de gestión de proyectos. Patricio, ¿alguna sugerencia ahí respecto de la organización, de la planificación para nuestros estudiantes de primer ciclo? Ya, lo primero es tener los objetivos claros. Tengo los objetivos claros, puedo hacer un plan y luego ejecuto el plan y sobre todo tengo que hacerle seguimiento y tengo que medir los resultados. Acostumbrarme a manejar de alguna manera un cierto tipo de indicadores que me ayuden a decidir, bueno, si el esfuerzo que estoy haciendo ahora es suficiente o si tengo que hacer mal. Entonces, yo creo que son elementos esenciales para que este trabajo sea fructivo. Sí, algo muy importante y que lo caracteriza a un estudiante de modalidad a distancia es de que tienen que combinar, tienen que combinar su trabajo, su familia, sus estudios, es lo que nos pasa a todos nosotros. ¿Alguna sugerencia ahí, Patricio? Porque aquí mencionan la puntualidad, el respeto, el no rendirse y perseverar hasta el final y lograr los objetivos. Sí, el tema de la puntualidad, como digo, tienen que empezar a hacerlo hábito primero y esto del respeto es primero el respetarse a sí mismo, el respetar a los compañeros, respetar incluso, bueno, no por una exigencia simple, sino el respeto también a la universidad, a los profesores, de forma tal que me permitan a mí, digamos, tener la actitud adecuada para poder avanzar en lo que yo necesito, que hoy en día se ve que incluso con este tema en las redes sociales, pues uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero cuando lo hace con compromiso, pues la cosa cambia y posiblemente mi enfoque sea muy diferente. Sí, muy bien. También felicitarles a todos ustedes porque hay algo importante que están poniendo ahí. Tras de ustedes existe una familia, ¿sí? Tras de ustedes existe alguien, existe un conjunto de personas que ha confiado y que está confiando también en ustedes. Así como la universidad, nuestra carrera, también confía en sus habilidades y capacidades, pues obviamente usted es su compromiso de que pueda superar cualquier limitación, no de forma individual, sino que piense siempre que usted tiene un conjunto de compañeros, un conjunto de docentes, tutores, que lo van a acompañar en su proceso de formación. Bien, muchísimas gracias a todos. Es momento de continuar con la presentación. Como les había mencionado al inicio de la misma, Patricio, pues, es el responsable, ¿no?, de quien llevó adelante este proyecto de los laboratorios virtuales en nuestra universidad y que podemos decir que somos los pioneros, ¿no?, como Departamento de Ciencias de la Computación y como Carrera en la Aplicación y Uso de los Vídeos. Le doy la palabra a Patricio para que pueda hacer y que pueda compartir la pantalla para que les pueda hacer la explicación de cómo ustedes desde los primeros ciclos, obviamente, conforme lo requieran las asignaturas, pueden hacer uso de los laboratorios virtuales. Adelante, Patricio, le doy el paso. Ya, muchas gracias, Daniel. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, quería comenzar diciendo algo muy como si esto fuera poco, pues, simplemente comentar que cuando se aprobó la carrera, en primer lugar hay que considerar que es la única ingeniería que se dicta en modalidad a distancia. Ya, el CES nos aprobó y una de las características fundamentales es que una ingeniería tiene que tener laboratorios. y lo que nosotros hemos hecho no es que hemos construido esta plataforma, sin embargo, hemos, digamos, hemos adquirido el servicio, esto funciona totalmente en la nube y sirve justamente para que ustedes como estudiantes puedan hacer sus prácticas en laboratorios especializados, es decir, que no tengan necesidad primero de contar con equipos de alta gama porque muchas de las aplicaciones que nosotros estamos utilizando requieren tener, bueno, primero son de alto nivel y segundo, requieren tener un equipo con determinadas características. por otro lado, tampoco necesitan estar comprando software, bueno, yo sé que en nuestro medio muchos no compran software, muchos piratean el software, entonces nosotros queremos evitar eso y darles a ustedes la posibilidad de que puedan trabajar con las herramientas necesarias y que puedan hacer sus prácticas y un desarrollo pues en el estilo profesional que se requiere. y por otro lado también la posibilidad de que ustedes cuenten con este servicio 24 horas al día. Sabemos que en las universidades normalmente pues tienen implementadas salas de cómputo o laboratorios donde uno puede hacer prácticas y experimentación. En este caso y para ustedes como digo pensando en esta carrera fue que nosotros implementamos este servicio y está diseñado para que puedan ustedes hacer sus prácticas en laboratorios. ¿Cómo funciona esta plataforma? Bueno, primero pues esto funciona en la nube de IBM que se llama Education Cloud que lo pueden apreciar aquí voy a mover esto para acá ya entonces el el Academic Cloud de IBM ya y nosotros bueno voy a hacer algo simplemente voy a abrir una nueva ventana de incógnito y voy a entrar a la plataforma entra a la plataforma y lo primero que yo hago aquí es bueno voy a entrar como usuario de Universidad Técnica Particular de Loja esta plataforma es usada no solamente por la UTPL sino por otras universidades no de Ecuador sino de Estados Unidos principalmente Estados Unidos Canadá y nosotros en Ecuador somos digamos nuestra universidad es la única en Ecuador posiblemente en Latinoamérica que está trabajando con esta plataforma entonces bueno trato de conectarme selecciono que bueno soy de la universidad y en este momento me lleva a mi cuenta de UTPL entonces yo pongo mis credenciales en este caso ustedes como estudiantes pues si lo intentan les va a permitir el acceso y en este momento pues entra directamente a esta plataforma bueno solamente puse una ventana de incógnito para poder entrar bueno voy a volver a la que estaba simplemente fíjense aquí yo tengo aquí reservas de tres equipos ¿no? este lo creé para hacer la presentación o la demostración el día de hoy y estos laboratorios son los que estamos haciendo pues digamos preparando y agregándoles algunas aplicaciones de hecho ya ya están listos las estamos probando para que puedan ser usadas por parte de ustedes como estudiantes bueno entonces ¿cómo hago yo? yo aquí lo que hago es primero voy a decirle que voy a crear una reservación entonces le digo ok bueno en el caso de ustedes no les va a salir esta opción porque yo tengo algunos privilegios pero lo que sí voy a poder seleccionar uno de los laboratorios que necesito y si ustedes se fijan pues tenemos un gran número de laboratorios ¿no? son aproximadamente 15 los que están funcionando ¿sí? y podemos agregar más recuerden que esto al ser una tecnología en la nube prácticamente no tendríamos limitaciones luego lo que yo hago es decirle en qué momento yo quiero trabajar en el laboratorio le puedo decir que quiero ahora o quiero reservar para por ejemplo el sábado que voy a tener tiempo a las 10 de la mañana bueno ¿qué tiempo voy a usar el laboratorio? puedo decir no sé 12 horas 10 horas esto va a estar en función de las restricciones que se configuren para cada una de sus materias y aquí voy a hacer algo interesante ¿no? este laboratorio funciona no solamente para la carrera de ustedes ahora por el tema de la pandemia fue una bendición porque nosotros implementamos esto en el 2019 o sea en octubre de 2019 empezó a funcionar y cuando vino la pandemia pues en modalidad presencial donde ellos accedían a salas de cómputo pues ya tenían una solución con la cual podían empezar a trabajar entonces voy a irme a este laboratorio de diseño arquitectónico para la carrera de arquitectura que tiene programas como AutoCAD que tiene programas Archicad maneja tarjeta gráfica y todo eso entonces voy a poner bueno laboratorio de diseño arquitectónico y en este momento voy a trabajar aquí creo la reserva y en este momento pues la plataforma empieza a levantar el equipo para que yo pueda conectarme pues después de un tiempo bueno demoró un tiempo en crearlo y luego cuando ya está listo como lo podemos ver aquí yo le digo voy a conectarme y miren esto es muy interesante ustedes lo que necesitan para conectarse es un programa que no es pesado que generalmente es gratuito yo no he visto en ningún lado donde tengan que comprarlo en Windows viene preinstalado que es el cliente de escritorio remoto y que necesitan el cliente de escritorio remoto pues ustedes lo que necesitan colocar es la dirección IP del servidor el usuario y la contraseña que el sistema les genera ok si tienen una plataforma donde no trabajan con un escritorio remoto y digo este escritorio remoto funciona en Windows funciona en Mac funciona en Android funciona en iOS y si no quieren instalar eso bueno pueden hacerlo por vía web entonces se conectan a este sitio ponen estas credenciales e ingresan acá entonces yo voy a hacer algo ahora ya estaba conectándome por el tema de la demostración voy a cerrar mi cliente de escritorio remoto miren lo que tengo aquí en pantalla si es estoy entrando al equipo este es el equipo de laboratorio lo voy a cerrar y voy a permitirme ingresar a este mismo equipo y le voy a decir que voy a entrar por web ya entonces me copio esta dirección la pego aquí en el navegador común y corriente no necesito nada especial pongo el usuario y la contraseña con la que trabajo bueno vcl vcl user de hecho lo dice aquí ya y luego tengo que copiar esta dirección de aquí y ya la pego acá y ingreso a este laboratorio que está corriendo la nueva es exactamente la misma pantalla entonces puedo entrar es como un navegador no entonces miren ya estoy en mi laboratorio aquí tengo mis aplicaciones ya por ejemplo nosotros aquí trabajamos con esta herramienta que se llama Enterprise es una herramienta para modelado de software que utilizamos en toda la parte de ingeniería de software desde la parte de requerimientos modelado de sistemas arquitectura requisitos etcétera entonces la abro y yo puedo empezar a trabajar bueno aquí simplemente me pide un código de seguridad que debo colocarlo y luego este ya puedo entrar bueno vamos a hacer otra prueba voy a salirme de aquí ahora voy a entrar por el cliente normal y esto lo puedo hacer en una tablet de android cuando yo hacía las pruebas de esto pues funcionaba en una tablet del 2010 y decía bueno no necesito nada especial para poder conectar si necesito una conexión a internet que sea efectiva aquí está mi usuario mpavad la contraseña y le doy a aceptar ingreso al cliente de escritorio remoto y voy a encontrar el equipo pues tal cual lo dejé cuando entré del navegador bueno por razones de tiempo no hacemos una presentación del uso de la herramienta tenemos aquí otros por ejemplo software básico el excel el dicio el word herramientas de prototipado pues cada laboratorio está implementado con las herramientas que necesita y simplemente para que tengas una pequeña prueba este laboratorio en realidad está funcionando como una máquina de que funciona con 16 gigas de memoria tiene cuatro núcleos de un procesador de tipo servidor y además tiene un acceso a internet con mucha velocidad mínima normalmente suele ser de 100 megabits por segundo entonces digamos que es un entorno bastante potente para que puedan ustedes realizar sus prácticas bien eso Daniel eso es un poco lo que podía comentar y creo que en realidad ya sus docentes les irán explicando bueno cómo pueden hacer uso de esta plataforma nosotros lo colocamos esto normalmente en anuncios en el canvas para que puedan tener acceso y además sobre todo Daniel que es uno de los profesores más ordenados en cuanto a las prácticas realmente hay formatos muy específicos sobre las prácticas que se deben desarrollar y los resultados que se esperan entonces ustedes tienen la posibilidad de hacer experimentación en esta plataforma sin necesidad de instalar nada en cada uno de sus equipos lo único que sí debemos tener y es recomendable tener una buena conexión a internet bien eso de mi parte si tienen alguna pregunta pues pueden hacerla en cualquier momento muchas gracias bien muchísimas gracias Patricio la verdad que como bien lo mencionó es algo como carrera y como universidad pues está a disposición de todos nuestros estudiantes tanto de modalidad presencial como de modalidad a distancia este los aspectos importantes que mencionó ¿no? al tener un tipo de laboratorios virtuales tenemos acceso a las 24 horas del día procede a seleccionar un equipo dependiendo de la asignatura cuando lo requiera a través de un sistema de reservas se hace uso de las máquinas que tienen un software especializado ya lo mencionó Patricio conseguir a veces vicio o microsoft vicio es complejo hay también otras herramientas que las utilizamos para asignaturas como prototipado Enterprise Architect que utilizamos nosotros en asignaturas de modelado de sistemas de arquitectura de software de arquitectura empresarial con Aquimate hay equipos que tienen sistema operativo Windows Linux entonces es una gran oportunidad ¿no? agradezco mucho a Patricio por la exposición ya poco a poco ustedes se irán adentrando dentro de este mundo de laboratorios virtuales para finalizar algo muy importante que también ustedes como estudiantes requieren conocer es de que muchos de ustedes se han estado preguntando bueno yo a más de todas las habilidades técnicas que tengo las habilidades obviamente un poco de la carrera también yo ya tengo la expertise en una segunda lengua como es el inglés entonces ¿qué tengo que hacer yo para aquello? algo que nos han mencionado desde el vicerrectorado académico es de que le pongamos énfasis en aquello en que uno de los lineamientos dados por vicerrectorado es que si usted domina una segunda lengua o tiene las habilidades ya de poder hablar escribir y obviamente pues manejar aspectos relacionados con la gramática del lenguaje una de las opciones es el examen de idoneidad ¿sí? como ustedes pudieron ver en la malla que se presentó en las diapositivas anteriores pues ahí no consta dentro de la malla el inglés pero si es un requisito obviamente para poder tomar ciertas asignaciones entonces obviamente dentro de la carrera no es que se se dicten cursos de en este caso de inglés ¿sí? sino que existe y ustedes pueden encontrar más información en la página de servicios utpl2c slash inglés los requisitos ¿sí? para tomar ciertos cursos cómo matricularse y cómo poder acceder a los procesos de validación de la segunda lengua en este caso el inglés ¿ya? bien y como estamos hablando ya en la última parte de los servicios para luego sí entrar a la parte de las preguntas pues no olvidarse que algo muy importante que ustedes dentro de todo el portal de la utpl tienen 12 enlaces que les va a servir muchísimo ¿sí? a lo mejor muchos de ustedes ya los han probado les voy a escribir ahí el uno es serviciosutpl.edur.se les voy a compartir acá ¿ya? cuando ustedes a veces por algún motivo ¿no? recién estamos iniciando el primer ciclo en nuestra carrera pero por algún motivo ustedes quieren hacer un servicio de recalificación de una prueba quieren cuando llegue el proceso de matrícula a lo mejor tomar más créditos porque perdieron una asignatura o quieren hacer un proceso de homologación o revalidación utilicen siempre esta página de serviciosutpl ¿qué es lo que van a encontrar aquí? aquí por ejemplo van a encontrar muchos de los temas relacionados con calendario académico con la oferta académica pero lo más importante es esto los tipos de servicios que existen ¿sí? dentro de estos tipos de servicios que existen aquí están los relacionados con matrículas con reconocimiento de estudios con certificados ¿sí? entonces por ejemplo cuando nosotros vamos a hacer el siguiente ciclo un proceso de matrícula pues aquí están muchísimos de los servicios que nos puedan ayudar ¿ya? por ejemplo yo quiero una matrícula especial aquí se ubica siempre la descripción a quién aplica cuál es el requisito el tiempo de respuesta y obviamente las fechas que son muy importantes todos los servicios tienen una fecha de ejecución no es que están activos durante todo el tiempo ¿sí? hay algunos que sí están activos todo el tiempo pero obviamente también existen sus clasificaciones ¿ya? cuando exista por ejemplo procesos de que yo quiero reconocer el práctico ¿sí? entonces yo tengo que venir aquí a solicitar reconocimiento de práctico y conocer un poco del proceso recuerden que nosotros estamos estudiando o somos estudiantes de rediseño ¿ya? nuestros estudiantes también de informática son de la malla STS nosotros somos de rediseño entonces cuando pinchamos en estudiantes rediseño por ejemplo nuestra carrera por orden alfabético se encuentra aquí hacia el final y aquí está la carrera de tecnologías de información y rediseño ¿ya? entonces esta página les va a servir muchísimo a ustedes especialmente para poder como les digo quieren solicitar un certificado quieren hacer un proceso de reconocimiento de estudios por una asignatura por reconocimiento de experiencia laboral o por el tema de matrículas apoyémonos en esa página ¿cuál es otra de las páginas que nosotros vamos a utilizar y obviamente ustedes tienen que conocer para lo que les decía del inglés? pues es servicios UTPL edu ese inglés ¿sí? ya los voy a poner ahí porque es muy importante que puedan conocer ¿ya? entonces aquí lo que nosotros deberíamos seleccionar son las academias de rediseño ¿sí? entonces estas son las academias de rediseño que a nosotros o bueno se explica aquí cuál es el proceso a seguir para poder cursar en este caso acorde al nivel de inglés y obviamente poder acceder a lo que es un examen y con ello pues hacer todo el tema de la validación de rediseño ¿sí? entonces es muy importante que conozcan estas páginas obviamente donde está cargada toda la información para que ustedes se puedan asesorar y puedan ver y obviamente puedan hacer la validación de cualquier servicio ¿sí? de cualquier servicio yo sé que esto les están a ustedes indicando pero es importante y nos dijeron que es importante remarcar ¿sí? es importante remarcarlo para que ustedes lo puedan conocer bueno volviendo a lo que es ya nuestra presentación y para poder finalizar y luego sí entrar a una una ronda de lo que serían el espacio de preguntas voy a volver acá sí recordarles mi persona ¿sí? estoy en frente en estos momentos de la carrera ¿sí? yo tengo el equipo de calidad con el que trabajamos con el que estamos velando por los procesos por las actividades por los promedios que puedan obtener en cada una de las asignaturas conjuntamente con Alexandra González con Guido Río Frío y con Patricio Abad y muy importante ¿sí? muy importante y a lo mejor sería recomendable de que tomen nota y le voy a poner en el chat notas de quién es nuestra secretaria nuestra secretaria es el contacto directo de cualquier servicio ¿no? la licenciada Lidia Villasís ya lleva con nosotros algunos años y ella es la encargada de recetar todas las solicitudes que en muchos de los casos se requieren atención prioritaria para poder trabajar ¿ya? bien damos paso a la parte de de preguntas no sé si alguien tiene preguntas lo puede hacer en el chat o voy a habilitar aquí los micrófonos para que lo puedan hacer si tienen alguna pregunta pues es el momento adelante Daniel Corvo tengo yo una pregunta ¿es posible dar algún examen de suficiencia en temas de no respecto a la ingles sino en temas de alguna materia que creo que sé como por ejemplo programación orientada a objetos para de esta manera poder pasar la materia ya a ver cuando nosotros nos matriculamos cuando nosotros nos matriculamos en una asignatura obviamente la tenemos que cursar ¿sí? la tenemos que aprobar y obviamente desarrollar todas las actividades que están planificadas recordemos que nosotros tenemos las actividades de contacto con el docente de aprendizaje autónomo y de práctico experimental ¿ya? en el caso de nosotros querer validar en este caso una asignatura deberíamos primero buscar dentro del listado si existe la posibilidad de poder hacer este tema del reconocimiento de estudio ¿sí? tenemos como servicios reconocimiento de estudios internos y reconocimiento de estudios externos ¿sí? entonces si revisamos si revisamos todo el proceso y si es que hay cómo realizarla pues le invito a de pronto a verificar nuestros servicios ahí dentro de la página servicios utpl.es hay las dos figuras la figura uno es el tema de la validación de conocimiento con el cual hay que seguir el trámite como indicaba Daniel obviamente no no matriculándose en la materia sino más bien viendo el trámite entonces se presenta y da una prueba de validación y con eso se reconoce y el otro es el reconocimiento de estudios bajo ciertas condiciones si usted aprobó la materia en otra universidad pues tiene el reconocimiento son dos procesos diferentes que le permitirían hacer exactamente eso entonces en el caso suyo usted está mencionando de que tiene conocimientos en programación entonces lo que le tocaría es hacer ese trámite de validación Buenas noches ingenieros buenas noches les habla de la provincia de Cañar en Tambo pero a mi pregunta más que todo es digamos por el inconveniente del idioma del inglés no sé cómo se puede si se puede tomar a partir del segundo digamos ciclo en lo que es de alguna academia o alguna que promocione la UTPL sí justamente bueno muchas gracias la pregunta estimado Luis y bueno darle la bienvenida desde acá desde el sur del Ecuador este sí efectivamente yo les había compartido aquí el enlace donde ustedes pueden ingresar a verificar ¿no? cuando ustedes pueden acceder a un proceso de validación del inglés aquí justamente si bajamos un poquito existe una academia que se conoce como academia Pearson donde a través de 16 semanas usted puede desarrollar un curso que es en línea obviamente a través de una plataforma con material que lo preparan a usted para poder adquirir las habilidades dentro del idioma inglés ¿ya? también existe aquí la academia Cambridge obviamente que tiene diferentes opciones para que usted se pueda preparar y pueda rendir los exámenes ¿sí? entonces ¿cuándo iniciar? la verdad que si usted ahora ya inició a estudiar con nosotros ya podría ir tomando alguno de estos cursos ¿sí? lo ideal es no dejar lo que comúnmente nosotros llamamos todo para el último sino dejarlo a lo mejor cuando ya estamos en un sexto ciclo o séptimo ciclo porque en nuestra carrera recuerden tenemos lo que son prerequisitos y hay asignaturas en los que para tomarla existe como prerequisito el inglés ¿sí? entonces es muy importante aquello que usted menciona Juan José Zuluaga adelante ¿sí? ¿qué tal? este yo no no sé entendí bien mejor hago la pregunta ¿qué tal si yo yo sé que yo sé inglés por ejemplo en mi caso yo soy de hecho profesor de inglés en una academia entonces yo no necesitaría ver las materias de inglés ¿cómo cómo haría para para poder aprobarla por así decirlo ya muy bien buena pregunta si usted conoce ya del idioma inglés ¿sí? hay el servicio en la página de servicios UTPL donde usted puede validar sus conocimientos de inglés obviamente si yo soy un profesor de inglés ya tengo bastos conocimientos en la materia pues recuerden que nosotros tenemos que cursar nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 de inglés entonces dependiendo del examen y dependiendo de su nota usted se ubica en el nivel que corresponde si aprueba los 4 pues en buena hora pero si no aprueba le van a decir usted ha superado el nivel 1 y el 2 y le toca matricularse en el 3 entonces de igual forma le invito a revisar la página de servicios UTPL de ese inglés y también si está en la capacidad de poder dar un examen de validación de inglés la página de servicios UTPL punto 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 c donde encontrará la información correspondiente perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias Patricio Serrano sí muy buenas noches confieso que he revisado la página y he visto temas concernientes a las personas que ya han dado exámenes como el TOEFL por ejemplo pero no veo ninguna referencia al examen no sé si estemos familiarizados con el examen SCE que te avala en un nivel intermedio de inglés un nivel B2 ¿cuáles serían los pasos que yo seguiría en este caso para avalar digamos con la UTPL ese nivel de inglés? Ya sí en cada uno de los centros universitarios obviamente existe personal que usted lo pueda asesorar de forma directa si bien es cierto en la página existe alguna información que es obviamente la acreditada para poder permitir ese nivel de estudios existen por ejemplo certificaciones como el TOEFL que tiene un tiempo de duración entonces yo sí les sugiero ahí a todos los estudiantes que a lo mejor tienen ese tema de suficiencia de lengua extranjera poder hacer el trámite con el centro o hacerlo el trámite con servicios utpl.edu.se donde ustedes podrán obviamente acceder a la información requerida voy a compartir nuevamente a la información requerida para que su proceso sea analizado recuerden todo proceso sea el proceso como mencionó el compañero anteriormente de poder acceder a un examen de validación por conocimiento de programación de inglés o demás todo sigue un proceso y el proceso inicia como lo podemos ver aquí voy a abrir un servicio el proceso siempre inicia el proceso siempre inicia con la entrega de una documentación ¿sí? entonces esa documentación es la que ustedes deberían primero revisar y luego ver si la tienen y entregarla para empezar ese proceso de validación ¿sí? Jorge, también Disculpe otra pregunta por ejemplo yo yo tengo yo uso Mac para para mí y no tengo computador con Windows este si está disponible el laboratorio los laboratorios que vimos aquí de para Mac o sea vi que hay una opción web pero ¿hay alguna aplicación nativa o me conformo con la web? a ver en realidad puede usted instalar el cliente escritorio remoto Windows Remote Desktop en el App Store puede descargar instalar y y trabaja directamente con eso y si no también puede trabajar por web pero si hay el cliente en Mac y es gratuito buenísimo muchas gracias bien Jorge Moreno adelante buenas noches quería hacer una consulta yo recientemente me me gradué de tecnólogo y seguí la carrera de informática y por lo que he visto pues hay unas materias que yo ya he recibido ¿cómo podría yo homologar unas materias que yo he recibido? sí ahí igual Jorge le invito a que por favor revisemos aquí en la página de servicios UTPL y también que se contacte con su centro para hacer el proceso de reconocimiento de estudios sobre todo que se llama ¿sí? entonces el proceso de reconocimiento de estudios obviamente le va a exigir a usted que de la otra universidad le emitan unas certificaciones que obviamente le van a pedir para que entre a un proceso de análisis luego de ese proceso de análisis pues a usted se le dirá de este porcentaje de asignatura se le aprueba qué sé yo si es el 100% de asignatura se le aprueba un 10% o un 20% porque tiene la similitud de contenido ese es el proceso gracias muy bien Jonathan buenas noches con todos este mi pregunta era sobre laboratorio ya o Patricio nos hablaba sobre que tenemos que tener un internet más o menos y mi pregunta era más o menos cuántas megas tenemos que tener para que no haya inconvenientes dentro del laboratorio a ver la especificación técnica habla de 2 megabits ya pero si tiene más es mejor pero 2 megabits nosotros hemos hecho pruebas incluso en condiciones extremas bueno si suelen tener un poquito de demora pero recuerden que todo esto funciona en la nube entonces en realidad la demora que usted va a tener es en la respuesta que recibe del servidor pero el equipo está funcionando en la nube entonces si es recomendable una de 5 megabits creo que es bastante decente pero la especificación técnica habla de 2 megabits porque en realidad lo que se necesita es que viaje la información entre su computador y el servidor a través del cliente escritorio remoto simplemente está actuando como un visor porque todo funciona ya incluso solamente por comentar alguna experiencia que tuvimos que hubo un apagón general en toda la ciudad y provincia de Loja mientras estudiantes daban un examen y como estaban en el laboratorio pues volvió la luz y ellos siguieron trabajando no pasó absolutamente nada entonces a lo que quiero llegar es que no olvidemos que el concepto es de que eso esté en la nube y usted puede conectarse por datos móviles o por por un internet y no necesitamos una conexión de 20 30 megabits deseable tener mejor ancho de banda sí porque vamos a tener una respuesta más eficiente pero el sistema funciona bastante bien con 5 megabits creo que sería lo recomendable aunque como digo la especificación técnica habla de dos muchas gracias bien tenemos nuevamente Daniel una pregunta tal vez sí era más con el tema de los sistemas operativos que comentaba el compañero refiriéndose a Mac ¿cómo hacemos con el tema del escritorio UTPL cuando tenemos sistemas alternativos como Linux en este caso? ya ahí usted está mencionando del uso de los recursos obviamente todo el material que está disponible bueno esa es algo que los técnicos de nuestra universidad pues están trabajando generalmente pues siempre ahora está disponible todo lo que es lo común lo que usan todas las personas llamémoslo así dentro de un área laboral que es el sistema operativo Windows yo creo que esos temas un poco técnicos ya conforme a lo mejor se vaya evolucionando la herramienta pues lo van a adaptar a otros sistemas operativos pero por ahora por favor si solamente estamos con el sistema operativo Windows en ese Android o sea funciona sí ok gracias como les decía estamos nosotros como dirección y como equipo de calidad enfocados en mejorar algunos procesos en que todo el tema de las evaluaciones del material que se haya preparado y que obviamente les sugiero antes de ingresar a las tutorías siempre darle un vistazo al material para poder trabajar de forma conjunta con los en este caso con los profesores sí todo el tema de material todo el tema de las actividades síncronas las actividades asíncronas por favor aprovechémoslas al máximo sí que no exista la distancia que nunca ha existido para poder estudiar para poder superarse nosotros somos los capaces de hacernos nos hemos comprometido ¿no es cierto? ubicando un texto cuál es su compromiso cuál es el compromiso de la universidad qué es lo que quieren aprender durante la universidad les animamos a eso hacer cada día mejor hacer mejores profesionales cada día y sobre todo a aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida ¿sí? estar aquí en este momento es una oportunidad muy grandiosa ¿sí? que muchos muchas personas quisieran tener ustedes son privilegiados entonces aprovechemos esas oportunidades y demos lo mejor de nosotros alcancemos como el lema de nuestra universidad decidamos ser paz bien pues de parte de nuestra carrera les quedamos muy agradecidos a todos ustedes por su tiempo por su disposición y por ser parte de nuestra universidad muchísimas gracias y nos estaremos viendo en algún otro momento hasta luego muchísimas gracias me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que si podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia Técnica Técnica Particular Gracias por ver el video.